¿Cómo vais muchachos? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six Hoy vamos a ver spots, que hace mucho que no traemos spots Y bueno, hay ganitas, además, estos que os voy a enseñar hoy Posiblemente sea de las últimas veces que vais a poder usarlos A su vez también os voy a enseñar un par de spots en el mapa de Fortaleza, que ya sabéis que lo van a quitar, una pena porque la verdad es que es un buen mapa Pero bueno, aún así os traigo estos dos últimos spots en este mapa Para que podáis usar antes de que acabe la season Una vez dicho eso, no me enrollo mucho más Dentro de poco tendremos el Cazando Mitos, así que like, suscripción Activad la campanita para no perderos ningún vídeo de spots Ni por supuesto de Cazando Mitos, bueno, ni de nada de lo que suba Y os dejo ahora mismo con los spotillos, spotillos Comenzamos chicos con un spot de los señores Dangleberries Vale, ya sabéis, esos dos hermanos de habla inglesa Que son spots muy buenos Por cierto, de vez en cuando he hablado con ellos, son bastante majetes Y bueno, lo dicho, vamos a subir un spot suyo que es muy bueno Es de escondite y es para el mapa de Oregon Para acabar con esos roamers tan molestos que podemos encontrar Bueno, perdón, para sacar un poco de partido a esos roamers que tanta molestia pueden dar Todo lo contrario, esto es para hacerlo en defensa, no en ataque Yo diciendo que esto vale para matar roamers Bueno, lo dicho Vamos al lío ¿Qué es lo que hay que hacer? Muy sencillo, vamos a romper un poquito esta puerta del armario, vale Le pegamos ahí un escopetazo Una vez hecho eso, le tiramos una piñita de impacto Y como podéis ver, bueno, lo de romper el armario no es necesario, vale Con que le tires una piña de impacto revienta Pero yo es que soy así de chulo, vale Una vez hecho eso, como veis, esto queda roto Y se ve bastante oscuro, ¿verdad? No se ve nada Y eso es lo que nosotros vamos a aprovechar para escondernos ¿Qué hacemos ahora? Pues romper aquí Y una vez roto esto y que nos dé la opción de bauteo Vamos a saltar de tal forma que caigamos encima de este mueble Así que buscamos la opción que nos dé para poder saltar Si vemos que no nos da la opción Rompemos un poquito más, vale Hasta que, a ver si hay Hasta que nos dé Eso, es la opción para poder subirnos Una vez que nos hemos subido podemos avanzar por esta zona que hemos roto No sé si se estará viendo mucho Yo es que lo veo bastante oscuro Pero bueno, como podéis ver Estoy súper escondido O sea, es muy difícil verme No tengo ahora mismo cámaras en marcha Pero os podéis imaginar que Ahí es bastante complejo encontrarme Podemos ver quién entra por esta puerta Podemos ver también quién accede por ahí Y el escondite la verdad es que es una auténtica pasada Podemos estar bien tumbados Arrodillados Levantados Yo recomiendo estar así Ok Y desde aquí podemos enganchar a los que entren por baño A los que entren por la zona de cocina Y demás Vale para bombas Ya veis que estoy en un punto de bombas Como por ejemplo si estamos defendiendo abajo Típicos anti-roamers que acceden por esta zona Podemos acabar con ellos sin ningún problema O sea, se puede hacer bastantes cosas Es muy bueno, ya os digo Y le podéis sacar mucho partido Así que nada Un spot de escondite muy rico Y vamos ahora con el siguiente Mapa de Clubhouse En este caso Un spot con maestro Que yo creo que ya he traído al canal Si alguien se acuerda Si alguien es una leyenda De aquí del canal Es un veterano Por favor que me lo recuerde Porque ya sabéis que por lo general Traigo muchísimos spots A lo largo de todo un año Supongamos Bueno, acotemos Durante un año traigo Yo qué sé ¿Cuántos spots puedo traer? 300 o por ahí Y claro Pues mi memoria Hay veces que no da para más Entonces no sé Si lo he subido Si no lo he subido Creo que nunca O rara vez me he repetido En spots Y este Es que no sé si lo he traído O no Porque tengo la duda Sé que traje uno muy parecido Pero no sé si lo expliqué Con maestro Pero bueno No os cuento mi vida Vamos directamente a verlo Por si acaso Así también repasamos Que eso También lo he pensado en hacer Hacer una recopilación De los mejores spots Que he subido aquí al canal Y que para mí son Pues súper clave Y hacer una pequeña recopilación Ya los he subido Pero hacer un poco Un repaso Porque igual son spots Que he subido hace dos años Y no he vuelto a tocar De hecho ocurre mucho Que por Instagram Me escribís y me decís Hey Miguel mira este spot Y yo Uff es que lo subí hace dos años Ese Pero de vez en cuando No está mal repasado Bueno ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a colocar una torrentita De maestro Ahí ¿Vale? En esa marca amarilla Justo ahí ¿Vale? No os preocupéis Que no Vamos De ahí no se va a mover ¿Qué haremos? Muy sencillo Vamos a ponernos aquí Zona de garaje Se suele defender muchísimo Es uno de los picks Más seguros dentro del club Y lo que vamos a buscar aquí Es la opción de voltear Encima de esta barandilla Vamos a girar Vamos a colocarnos aquí Vamos a apuntar más o menos A ver como os digo Yo creo que aquí La verdad es que hace tanto Que no lo hago Que ya ni me acuerdo Pero había que apuntar Más o menos a esta zona Correr y como veis Saltar Ahí está Si es que soy un máquina Bueno una vez hecho eso Lo que vamos a hacer Va a ser colocar la torreta La vamos a colocar aquí Pero me vais a permitir Que la coloque más arriba Ahí en toda la esquina Madre mía Sitios raros Es que os digo Yo creo que esto lo subí En su día Pero no os expliqué lo de maestro Os expliqué que podíais hacer así Que ya que estamos Pues lo repasamos Podíais romper esto Madre mía Mi precisión Le he dado a la pared Madre mía Como se nota que No he jugado hoy mucho Y desde aquí Como podéis ver Podemos explotar A todo dios Que abra esa puerta Es un spot bastante bueno Pueden sorprender a los enemigos Y la verdad es que mola Pero lo mejor Es esa torreta de maestro La cual los agentes que ataquen Van a encontrarse pues Un poco de segundas Porque no se lo van a esperar Van a ver esa torreta ahí Van a decir Tú Como demonios Estás puesto eso ahí compañero Sledge no va a llegar Y bueno Sledge no va a llegar Es el único que no va a llegar Van a verse forzados A tener que usar una piña A tener que usar una carga de Ash Una carga de Zofía Pero Recordemos Que en este punto Siempre hay Bueno Raro es que no haya Un Jägger Defendiendo también este punto Si nuestro compañero Es Jägger Le decimos que nos ponga aquí Un ADS ¿No? Uno de sus cacharritos Y ya está La torreta de maestro Completamente protegida ¿Qué vamos a conseguir con ella? Pues obviamente Un ángulo Atro O sea es que es brutal Es como el de la cámara Prácticamente de ese lado Pero En el lado opuesto Vaya Y con esto pues podemos Enganchar al que está piqueando Por aquí Intentar pillar por esta zona Muchas veces por aquí Sube un montagne Y el montagne Pues con que dejemos que avance Y se coloque aquí Vamos a poder molestarle Muchísimo Además Vamos a conseguir Que tengamos una cámara Siempre puesta en la zona de garaje Un spotazo Sinceramente Que ya os digo No sé si lo había traído Yo creo que os traje este Pero no el de maestro Así que nada Una vez dicho eso Vamos con el siguiente Mapa de frontera Vamos a hacer un spot Con el señor capitão Lo diré siempre Está muy fuerte Mola mucho Y os voy a enseñar Cómo no tirar esas flechas de fuego Que tanto daño hacen La verdad que yo Estoy todo contento Con este hecho señor Y sabéis con quién estoy contento también Que tengo ganas de probarlo Posiblemente hoy habrá directo Probándolo Al señor Leon No sé por qué Pero me está gustando Bueno me está gustando Lo he probado un poquito Es una gente que Apenas tendré No sé Ni tres horas jugadas con él Y me está empezando a molar Así que es posible Que le demos un poco de caña En algún directillo Y practiquemos con él Lo dicho Antes de nada Vamos a ver el spot Con el señor capitão ¿Qué vamos a hacer? Vamos a matar Al típico camperillo Que se pone aquí ¿Vale? Detrás de este De este bloque de De hormigón De lo que sea esto ¿Vale? Y al lado del escritorio Este sitio Si que es verdad Que está más enfocado Para asegurar la zona Con lo cual Si jugáis casuales aquí Y es una asegurar la zona Os va a venir muy bien Si es ranked Si es bombas Pues es probable Que aquí no haya nadie Pero bueno Si lo vieseis droneando Típico yo que sé Incluso gente que por aquí Un tachanka y todo Que el tachanka aquí Puede ser un buen pick Le vamos a sacar ¿Cómo le vamos a sacar? Muy fácil Renacemos Venimos por aquí corriendo Vamos por aquí Vamos a la primera Ventana De este lateral derecho Pegamos un culatazo Piqueamos de esta forma Y veis que hay una viga Dos viegas Pues Joder Creía que había visto Una araña ahí Me he acojonado Bueno Dos viegas Pues en la segunda viga Más o menos A una altura Pues de la raya ¿No? Que divide la barra de cemento Vamos a pegar dos tiros Y una vez que hayamos pegado dos tiros Sacamos flechas Sin movernos Inclinamos Disparamos Y como veis La flecha impacta Justamente al fondo de la pared Y quema Al individuo que esté aquí ubicado Si queréis Clavar la flechita Un poco más adelante Pues siempre podéis apuntar Un poquito más Hacia la izquierda ¿Vale? Sin pasarnos Ahí Pegamos de nuevo los dos tiros Cogemos Inclinamos Tiramos Y como podéis ver Cae un poquito más adelante ¿Vale? Esto ya a gusto del consumidor Que bueno Cuando estéis en partida Quizás sea más bien Un poco a gusto De los nervios que tengáis ¿No? Pero bueno Yo a veces ya os digo Que aquí hay una caballera Escondida O cosas así Pues con este fuego La vais a poder sacar Así que nada Fuego utilizado De nuevo spot de capital Vamos Con el siguiente Mapa de fortaleza Chicos Esta va a ser Pues de las últimas veces Que llevamos este mapa Ya sabéis que lo van a quitar De cara a Ember Rise Así que perderemos A estos señores Montados a caballo Perderemos un montón De estrategias Que se realizan aquí Pero no sin antes Obviamente Despedirnos Estas dos Que voy a enseñaros ¿Vale? Dos estrategias Bastante buenas Y bueno Que en parte ya son Un poco clásicas ¿No? La primera de todas La vamos a hacer aquí Con maestro ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que subirnos Encima de esta mesa Y tenemos que intentar Subirnos encima De la bomba Es muy difícil De hecho no sé yo Si me va a acabar saliendo A mí es un spot Que me cuesta horrores Pero bueno No os preocupéis Vosotros intentadlo ¿Vale? Tenéis que correr ahí Hacia la esquina de la bomba Hasta que consigáis un poco Subiros a ella Lo dicho No os preocupéis Porque este punto Rara vez se rusea Se ataca muy lento Y como veis Podéis dedicar Bastante tiempo A intentar subir Encima de la bomba O sea Aunque la ronda Ya ha empezado Podéis seguir intentándolo Porque podéis Tomarlo vuestro tiempo Una vez que estéis aquí Ya sí Podemos colocar Nuestro maestro Y una vez colocado Como veis Está bastante oculto Dentro de lo que cabe Está muy alto Y el ángulo que da Es muy bueno ¿Vale? Da puerta Da esta zona Donde se suele colocar A esta también Por supuesto La puerta de ese lado Y en caso de que hayan abierto Cualquiera de estas zonas También Habéis visto que también La torreta se carga a las sillas ¿Vale? Por si alguien se coloca Ase detrás Podéis acabar con ellas Desde que le pusieron El bufo a la torreta Va muy guay Así que nada Una torreta ya os digo Muy buena Y complicada Complicada de colocar No vamos a negarlo De hecho los dos spots Que os voy a enseñar aquí Son un poco difíciles Porque son así como de Semi parkour Y eso que No me gusta traer spots Muy complicados Porque entiendo que hay gente Que le cuesta un montón A mi de hecho También me cuesta Pero bueno Aún así Voy a intentar Enseñaros ¿Vale? Así que nada Aquí tenemos el primero Y ahora vamos con el segundo Que se hace en la zona de cocina Vamos para allá Uno de los puntos Que a mi más me gusta Defender en este mapa Y que ya Voy a tener que empezar A dejar de hacer Cuando lo quiten De rankets ¿Qué vamos a hacer aquí? Muy sencillo Bueno ya lo he dejado Semi preparado Cuando estemos en esta zona Vais a ver chicos Que aquí Donde están los agujeros de bala Hay unos Hay unos estantes Como este Hay cuatro Hay uno aquí Otro aquí Y otro aquí ¿Qué vamos a hacer? Vamos a romper este Vamos a romper este Vamos a romper este Vamos a dejar únicamente El de abajo a la izquierda Eso sí Vamos a romper Esta lata ¿Vale? Y la primera caja de cereales Aunque no me parezca Le he pegado un tiro Ya sabéis que los objetos En plan ¿Dónde hay un objeto por aquí? Aquí Por ejemplo Estos objetos no se mueven Pero si yo les pego un tiro Aunque se sigan quedando en la mesa Como que ya se mueven ¿No? Como que no existen Entonces eso es lo que he hecho Con la caja de cereales La primera que hay Aunque no me parezca Le he pegado un tirito ¿Vale? Entonces ¿Qué vamos a hacer? Vamos a subirnos aquí Dentro de esa zona de las especias Y desde aquí Vamos a avanzar Hasta que el juego Nos incruste aquí dentro ¿Vale? Agacharos Levantaros Hasta que estéis Una vez que estéis aquí dentro Como veis Tenéis un ángulo buenísimo Hacia esa zona Estáis bastante cubiertos Sobre todo de cara a la cabeza ¿Vale? Os van a disparar los pies Lo más seguro Y aquí pues también podéis coger Este ángulo O este ¿No? Vamos a bajar Para intentar colocar una torreta Y que me veáis La ubicación ¿Vale? Ahí está Vamos a subirnos aquí Vamos de nuevo a correr Por esta zona Con la pistola A ser posible Que si no El personaje Le pesa al ano ¿Vale? Y aquí Lo he dicho Corremos Uy va No me ha salido Otra vez Ya os digo Spots difíciles de parkour Pasamos por aquí Nos agachamos Y ya está No Me he vuelto a caer No me lo puedo creer Que mala suerte Y me he subido a la primera Y ahora que he puesto la torreta Para enseñaros Como se nos ve No consigo entrar Ahora ya está ¿Vale? Y lo he dicho Con la torreta Ahí veis Que estoy en una zona Muy elevada De hecho estoy como semi flotando Es un spot un poco extraño Pero bueno Aquí estamos Ya os digo Muy bueno Podemos romper el ventilador Y todo Así que nada Estos son todos los spots Espero que os haya molado No os caguéis la estantería Porque si no os pasa eso ¿Ok? Espero que os haya molado muchísimo Que los hayáis disfrutado Y nos vemos En el próximo vídeo Chao Chao Chao